Hola mis amigos youtubers, pues en este video les voy enseñar algo muy sencillo pero útil y pues les enseñaré como cambiar la acción del botón de encendido en Windows 7 ya que a algunas personas como yo que les gustaría mejor tener como predeterminado el botón de reiniciar o bloquear a la mano bueno ustedes ya que vean como hacerlo, pues le ponen el que guste, antes de ir de giro mandar un saludo a Miley123R2, amigos, suscriptores, miembros de la región oscura y a todas las personas que gustan de ver mis videos bueno ustedes siguen mis pasos, para que vean como hacerlo en realidad no es difícil nos vemos en otro tutorial, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!